Los 5 mejores remedios caseros para poner en jaque a los hongos. Cualquier persona puede contraer una infección por hongos, y debido al estilo de vida activo actual podemos decir que son bastante comunes. La buena noticia es que además de los tantos medicamentos antifúngicos que existen, algunos remedios simples pueden destruir los hongos y reducir la intensidad de los síntomas. Aquí están los 5 mejores remedios caseros para curar una infección por hongos, el vinagre de sidra de manzana. Este es un tratamiento natural común para curar cualquier tipo de infección por hongos. Su naturaleza ácida ayuda a evitar que la infección se propague y promueve una pronta recuperación. Mezcla dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana en una taza de agua tibia y bebe dos veces al día para combatir la infección desde dentro. Otra opción es diluir el vinagre de sidra de manzana con una cantidad igual de agua, y luego aplicarlo externamente sobre la piel afectada, dejando actuar durante 30 minutos. Incluso puede empaparse el área de la piel infectada en esta solución durante 30 minutos. Cuando hayas terminado debes secar bien el área con una toalla o un secador. El yogurt. Para el tratamiento de una infección por hongos se puede utilizar yogurt natural sin azúcar con cultivos vivos. Los probióticos presentes en el yogurt pueden mantener el crecimiento de hongos en jaque por la producción de ácido láctico. Remoja algodón en yogurt natural y aplícalo sobre la zona infectada. Deja actuar durante 30 minutos y luego enjuaga con agua tibia y seca bien. Repite este remedio dos veces al día hasta que se despeje la infección. En caso de infección vaginal, moja un tampón en el yogurt e insértalo en la vagina durante dos horas o antes de acostarte. También asegúrate de que el yogurt natural sea parte de tu dieta diaria. Come dos o tres tazas de yogurt natural todos los días hasta que la infección desaparezca por completo. El ajo. El ajo es un agente antifúngico muy eficaz para tratar cualquier tipo de infección por hongos. También tiene propiedades antibacterianas y antibióticas, que juegan un papel clave en el proceso de recuperación. Tritura dos dientes de ajo y añade unas gotas de aceite de oliva para hacer una pasta. Aplica la pasta sobre las zonas afectadas y deja actuar durante 30 minutos. A continuación lava la zona con agua tibia y seca muy bien. Sigue este tratamiento dos veces al día hasta que te deshagas de la infección. Para tratar una infección por hongos vaginal puedes envolver un diente de ajo en gasa y colocarlo en la vagina por 30 minutos o una hora. Utilice este tratamiento una vez al día durante varios días. El aceite de árbol de té. Este aceite tiene compuestos antifúngicos naturales que ayudan a matar los hongos. Además sus cualidades antisépticas inhiben la propagación de la infección a otras partes del cuerpo. Mezcla cantidades iguales de aceite de árbol de té puro y aceite de oliva o aceite de almendras dulces. Aplica esta solución en el área de la piel afectada varias veces al día. También se puede preparar una mezcla con tres partes de aceite de árbol de té y una parte de gel de aloe vera. Frota la mezcla sobre el área infectada dos veces al día. Para una infección vaginal, coloca unas gotas de aceite de árbol de té en un tampón e insértalo en la vagina durante dos o tres horas al día. Las mujeres embarazadas no deben usar remedios con aceite de árbol de té. El aceite de coco. El aceite de coco funciona como un remedio eficaz para cualquier tipo de infección por hongos debido a la presencia de ácidos grasos de cadena media. Estos ácidos grasos funcionan como fungicidas naturales. Frota suavemente el aceite de coco virgen en la zona afectada y deja que se seque por sí solo. Repite dos o tres veces al día hasta que la infección desaparezca. Para una infección vaginal, puedes empapar un tampón en el aceite de coco orgánico e introducirlo en la vagina por dos horas. Después de quitar el tampón debes enjuagar el área con agua tibia. Repite el proceso una vez al día hasta que la infección haya desaparecido. Descarga gratuitamente nuestro libro El ABC de las infecciones por hongos y aprende a curar estas infecciones con remedios caseros que ya posees. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Descárgalo ahora en hongosenlapiel.com